Hola amigos, el día de hoy quiero proponerles un nuevo tip, quiero que hagamos una deliciosa tocineta en tan solo 50 segundos, así como lo oyen, en 50 segundos, es que cuantas veces queremos ponerle tocineta a nuestro perro caliente, a nuestra hamburguesa, a los huevos del desayuno, pero cocinar o fritar o hacer tocineta es muy complicado, enmugramos todo, entonces por eso quiero que lo hagamos el día de hoy en nuestro horno microondas en 50 segundos, entonces pongámonos manos a la obra. ¿Cómo es el proceso? Es lo más sencillo del mundo, solamente cogemos una hojita de papel de la cocina, de papel de cocina, lo doblamos por la mitad y ponemos nuestra tocineta acá, lo tapamos y lo vamos a poner en el microondas 50 segundos para una pieza de tocineta, obviamente si ponemos dos piezas de tocineta lo ponemos un minuto 40, 50 segundos, ya regresamos en 50 segundos, bueno, 50 segundos. Aquí está nuestra tocineta, la cual hicimos en 50 segundos en el microondas, esto es increíble de verdad, que podamos hacer esta maravilla de tocineta en 50 segundos, miren ustedes esta maravilla, perdón. Miren esta maravilla, 50 segundos solamente, queda perfecta, queda tostadita, queda sequita, queda espectacular, la podemos poner en un perro caliente, en una hamburguesa, en los huevos, en fin, en una ensalada, en lo que queramos poner nuestra tocineta y queda, como les digo, queda deliciosa. queda perfecta, queda perfecta, este es un tip corto, si les gustó este tip, regalenme una manito arriba, por favor, denle a la campanita, compartan este video y nada, nos vemos en la próxima, chao.